Yo, yo, por favor, te puedo parar, por favor, acompáñanos, vamos, vamos, muchas gracias Francisco por acceder al estrado con el fiscal de la farándula, la secretaria tiene que tomar nota, lo llevamos con la capa que se siente, porque aquí tiene que dar respaldo de todo, la pisa, va a ser un proceso bien relajadito, vamos a conversar, vamos a tener una conversación, usted nos va a contar lo que sabe, usted nos va a contar lo que sabe, bien relajado, conversar, Juan Pablo, empecé, señor, Francisco Javier, Cuéntame, Daniel, por favor, acá, la mano, juras decir la verdad, nada más que la verdad, acá en ese cupé, obvio, no quieres que te paguen en otro programa para decir la verdad, obvio, cuéntanos, ¿qué te dijo Daniel Aránguiz con respecto a su separación? Mira, Felipe, ¿qué te dijo Daniel Aránguiz con respecto a su separación? Nada que estaba, no estaba separada, nada que no estaba separada, nada. ¿Por qué Daniel Aránguiz le ha mencionado a otras personas que estarían separadas? Responda con sinceridad, joven. ¿A quién le ha mencionado eso? Porque tú lo decís con Felipe, mira. No te queremos presionar, respóndenos con la verdad. Yo te quiero contar, Francisco Javier, que a mí, me da, tengo los datos que ellos no estarían juntos. Relájate. Ahora. Así es la televisión. O, te quiero preguntar, te quiero preguntar, te quiero preguntar, te quiero preguntar, así es la otra cosa. Todos pasamos por esto, ¿cuánto tiempo llevas en televisión? Dos días. Aceptan nuestras condiciones, así es la televisión. Juan Pablo continúa, Francisco Javier. ¿La acepta o no la acepta? Francisco Javier, tu respuesta es sí o no. ¿A qué? Daniel Aránguiz. Daniel Aránguiz. Estoy escuchando, hombre, estáis paranoico. Señor, ¿me puedes escuchar? Sí, oye. Tú sigues lo tuyo. Francisco Javier. Daniel Aránguiz. Sigo lo tuyo. Daniel Aránguiz, termina con el mago y después al otro día vuelve con el mago. Estoy escuchando, estoy anotando también. ¿Es necesario que te repita la pregunta? Sí, muy bien. Daniel Aránguiz, termina con el mago y después al otro día se arrepiente y vuelve con el mago. Pero no han terminado nunca. Pero te estoy preguntando, no es ahora. No, responda a lo que se le pregunta. ¿Ha ocurrido en otro caso? ¿O si no? ¿Ha ocurrido en otro caso? Francisco, no trate de imbécil. ¿Ha ocurrido en otro caso? No me trate de imbécil, señor. Llevo 15 años en televisión. Usted, dos días. Por tanto, cierre los ojos. ¡Ya! ¡Párame, por favor! ¿15 años? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿15 años? ¿15 años? No entendí, dijo que sí, o que no. Afectada. Está viendo el Rey León. O sea, obviamente que está un poco afectada, pero... ¿Está un poco o está afectada? ¿Un poco afectada? Un poco afectada, o sea, esto... Tampoco. ¿Por qué? Te echó el agua sola. ¿Por qué no me gusta meterme en problemas? ¿No te quiere meterme en problemas porque eso no lo cuenta? Francisco, Javier. Te dijo despacio, Felipe. Francisco, Javier. Y poco. Francisco, Javier. Te voy a preguntar una vez más. Quédate piola, ¿eh? Vos te caes piola. Así en la tele, vos te caes piola. Francisco, Javier. Te voy a preguntar una vez más y quiero que me respondas con la verdad. Vos te caes piola, ¿cómo? Así en la tele, compadre. La relación entre Daniel Arángui y el mago. Juan Pablo sigue. Es fácil, mi amigo, pues. Mírame cuando te hablo. Tenemos otra información. Mírame cuando te hablo. Señora. Su huella, por favor. Señora, yo sé que usted... Yo sé, señora. Venga pa' acá. Yo la traigo. No. Va a desconectar y cae. Ya la tengo. Señora. No tienen plata para sacar. Parece que usted también necesita un poquitito, ¿eh? Usted, señora, en la casa, ¿le creerá a Francisco Javier? Usted, señora, en la casa, 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 en la casa,